Las rosas del sentimiento Se ha quedado en los palmares Las rosas del sentimiento Se marcharon a otros lares Y el clavel de mis lamentos Se ha quedado en los palmares Y ahora solo me encuentro Con mi guitarra encantada Sus arpegios me preguntan ¿Dónde se habrán heridado Las golondrinas que un día En mi pecho se posaron ¿Dónde está la rosa? ¿Dónde estarán las rosas? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán las rosas? ¿Dónde estarán? Busco por aquí La busco por allá ¿Dónde están las rosas? ¿Dónde estarán? Se encontrarán en el fondo del mar ¿Dónde están las rosas? ¿Dónde estarán? Pero que dime ¿Dónde las puedo encontrar? ¿Dónde estarán las rosas? ¿Dónde estarán las rosas? ¿Dónde estarán las rosas? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán las rosas? ¿Dónde estarán? Busco por aquí y la busco por allá ¿Dónde estarán las rosas? ¿Dónde estarán? Se encontrarán en el fondo del mar ¿Dónde estarán las rosas? ¿Dónde estarán? Pero que dime dónde las puedo encontrar Hay dos rositas, bonitas ¿Dónde estarán las rosas? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán las rosas? ¿Dónde estarán? La busco en el camino, la busco en el palmar ¿Dónde estarán las rosas? ¿Dónde estarán? Se han ido lejos y no regresarán ¿Dónde estarán las rosas? ¿Dónde estarán? Si logras saberlo las voy a buscar Rosas Rosita bonita Rositas ¿Dónde estarán? Ray ¿Dónde estarán? Cándale la rosa ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán las rosas? ¿Dónde estarán? ¡Eh, rosas! Vuelvan Rosas del sentimiento